Asegura jefe policíaco que sigue en pie el proyecto de reglamentos de tránsito bilingües y gratuitos. Sergio Terrazas Montes dijo que mantiene en pie esta iniciativa para el 2013 y explicó que el atraso se debió a que la empresa ubicada en Playa del Carmen tuvo que hacer un cierre de fin de año, por lo que ese trabajo se pospuso. Así, mire, todo eso, ustedes saben la situación del ayuntamiento en estos momentos. Entonces, la gestión ya se está haciendo, ya se está haciendo en una empresa de Playa del Carmen, pero por alguna situación, por el cambio gubernamental que tuvimos a nivel nacional, esta empresa tuvo que cambiar su sede a otro lado. Pero, sin embargo, ya la plática ya la vimos. Incluso estamos ya en que nos donen mil ejemplares para poder repartir. ¿Ese empresa que hace imprime o...? Imprime y lo tengo que hacer en inglés y en español. Terrazas Montes recordó que estos nuevos reglamentos serán en inglés y español. Además, contendrán un mapa de ubicación de la isla para visitantes y parte del documento será a color. Asimismo, comentó que se espera que para iniciar la circulación de este nuevo diseño del reglamento se esperan imprimir cerca de mil ejemplares. Para el 2013. ¿Se nos ha descartado? No, no, jamás. No, yo no. Yo cuando me pongo, me empeño en algo, lo culmino. Entonces, va a ser esa situación. Entonces, por eso les digo que todo va a salir bien. Van a ver. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.